El programa que llegó para quedarse Oye, otra más dura Mira quién llegó, el marido de tu mujer Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Mira quién llegó, el marido de tu mujer Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Oye, llame a Marfón Yo soy tu negro guapetón Diablo, qué perifón Pa' pasarle este tarjetón Supe que te gusta la acción Que se te mete un calentón Dicen que el estrés y el gongong Se quita con la misma función Guaya, guaya, guaya No les pare a los guardias Que si no llevan presos Le doy su par de pesos Guaya, guaya, guaya No les pare a los guardias Que si no llevan presos Le doy su par de pesos Mira quién llegó, el marido de tu mujer Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Vale, nena Mira quién llegó, el marido de tu mujer Ale, Macías Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Pa' que tú me saludas Yo no hago coro contigo, te rompa rato Pa' que tú me saludas Tú a mí no me caes bien, nunca tienes cuarto Pa' que tú me saludas Pa' que tú me pa' qué Pa' que tú me pa' qué Pa' que tú me saludas Héctor, oye Tú lo que andas buscando es que Cáctate, plo, 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 plo Esa frase con la rabia, gatillo, gatillo Cáctate, plo, 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 plo Que lo que da, Imon Ey, 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 ey Ey, 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 ey Cáctate, plo, 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 plo Y del ponzo Cáctate, plo, 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 plo Se te asoman a la mesa Dice que vine a saludarle, estamos por aquí Te sabe comandante Después se van esos falsantes Dicen que su pueblo es que viniera a brindarme Se compra los carros que uso Se compra la ropa que uso Me enamoran las mujeres que yo mando concho Se sabe que usted está jalopeando Me no flow Ya que sabe que usted me está jalopeando Que lo que Arturo Ross Mora, dile que lo que Pa' que tú me saluda Yo no voy a cojo cuero contigo Tú eres un barrac Pa' que tú me saluda Tú a mí no me caes bien Nunca tienes cuarto Pa' que tú me saluda Pa' que tú me saluda Pa' que, pa' que Pa' que Pa' que tú me saluda Pa' que Oye Tú lo que andas buscando es que Seguimos Bienvenido, mi corazón Ay, 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 ay Ay, gracias Hola, hola Chicos ¿Qué tal? Hola, bienvenido Qué bien Yo, no Tú sabes, don Miguel Bienvenido, bienvenido Gracias, gracias Bienvenido, Newton, por favor Ven aquí, por favor Con tu cámara Porque en las redes sociales Tú sabes que tú Fíjate un impacto Este fin de semana Ay, sí Con unos tenis Siempre Entonces yo veo Cación de otro color Hay que variar, ¿no? No, espero Sí, pero que no Esos son los famosos tenis Siete mil y pico de dólares Siete mil y pico de dólares Un saludo a toda la gente Que te ha escuchado Y mirándome ¿Cuánto es? No, es que yo no sé de números Eso lo sabe yo Ah, no, eso fue Pitbull Que te lo mandó Justo con la firma De regalo Qué bueno que estés con nosotros Vamos a hablar De todas las cosas positivas Que están pasando En este momento En tu carrera Muchas gracias, muchas gracias Ustedes saben Estamos trabajando Sumamente full Inagotablemente Para dar lo mejor de nosotros Y representar a la república Tres temas pegados En este momento La hoja se volteó Como yo le doy Y ahora otro hit El Mario de tu mujer Cuéntanos ¿Dónde está la magia Que hace que cada uno De tus temas Sean hit musicales Rápidamente? Estamos No estamos haciendo nada nuevo Estamos haciendo Lo que la gente Siempre quiere escuchar Lo que pasa es que A veces los artistas Se nos va de la mano Y hacemos otro género Y perdemos la esencia De vez en cuando ¿Cómo se da el llamado? Para que Pitbull Se comunique contigo Decidan grabar este tema ¿Cómo se da ese enlace? A Pitbull Yo lo conozco desde 2006 Cuando vino A promocionarlo Llevamos a un evento Subió a una tarima Conmigo Hicimos un coro Grandísimo De ahí en adelante Seguimos siendo Panas Nos comunicábamos Hasta que sale Lo que es el boom De ese mega artista Y mira como son La cosa del mundo Ahora entonces Estamos trabajando En conjunto En conjunto Y hay una presentación Confirmada Para la próxima entrega De premios Juventud De la cadena Univisión El próximo 17 de julio Donde el propio Pitbull Ha confirmado Que tú estarás presente Cuéntanos de eso Eso es una bendición De Dios Porque es primera vez Que un artista Del patio De aquí De aquí Sale y canta En dicho premio Así tan prestigioso Entonces Es una bendición Para nosotros San Francisco Y está representando Lo que es la música Urbana dominicana Pero no se sabe todavía Que van a cantarse Un tema de él Un tema tuyo fusionado Todavía no se sabe No se ha hablado nada A nivel de producción Bueno yo supongo Que una canción mía Apuesto de que Ayer debutamos En los premios Billboard En la posición Número 35 En los Billboard En el chart De los Billboard En los charts Felicitaciones También otra de las estrellas Que estarán En el aniversario De Telemicro Del género urbano ¿Estás preparando Algo en especial Para esa fecha? Sí, claro De hecho estamos preparando Nosotros El show De De lo del 26 de julio De lo de Telemicro Aniversario De Tremo de Tremo No de De Tremo De Tremo Exactamente No del programa Porque el programa Es un día El 18 Es cerquita Exacto Entonces Mira Lorenzo Déjame hablar un chin Nervioso Llamarte tiempo Tenemos algo bien preparado Bien heavy Para la gente Para que se goce El evento Vamos ahí Gracias a A la banda de nosotros Que han cogido Desde el 2010 Esta pela Guardando nómina Sobre nómina Y te pongo Esos nóminas ahorita Y gracias a Dios Ellos van ahí También con nosotros Para allá Vamos a reforzar Mala banda Vamos a hacer un show Súper grandísimo Vamos a tener invitados Y todo ese tipo de cosas Para que la gente Vea algo Muy bien Bueno estamos contentos Con todo lo que está pasando En tu carrera Éxito Que te vaya muy bien Muchas gracias Mi hermano Ustedes saben Michael ¿Dónde está Michael? Michael Michael está comiendo Un saludo a Francisco García Serie 56 Igualito que yo Salud Más adelante Estará con nosotros En una entrevista especial Bueno si eres condido Si eres condido a la vaina Ya yo desalmé No, no, no Estamos anunciados Bien en breve Habrá con nosotros Bienvenido Me gusta Me gusta la Nutella ¿Te gusta la Nutella? Me gusta la Nutella Mira Ajá Sigue ahí No entendí Tú no viste el video De Don Miguel Es muy bonito Es muy emotivo Loreto dice Que hay que seguir cantando Es muy emotivo Muy romántico Loreto dice Que hay que seguir cantando Y disfrutando De la música De Don Miguel Gracias por estar con nosotros El chico De los tenis De 7500 dólares Seguimos Seguimos Don Miguel Como yo le doy Como yo le doy Miguel Ella no está enamorada De mí Oye Nayoni Te voy a decir Que esa canción Adiós No, no, no No es por nada personal Es porque Yo sé que te gusta Ah, pues tú te sabes La becedaria Yo veo Que comenzaste por la Ella no está Y que era la juez Entonces Mujeres ¿Qué es lo que? ¿Están recogiendo aguacate? Pero si ustedes quieren Yo canto un chico con ella Podemos relajar Un chico con ella ¿Verdad? Es merengue Están locos Miren Podemos cantar aquí Un chico Capela Ella no está enamorada Dice Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada De mí Dímelo pata Saludo a Omega Casi siempre me llama A las 13 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita la gana Que le quita la gana Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita la gana Hemos hecho de esto Muchas posiciones legaleras Amarramos en la cama Y yo voy encima de ella Amanecimos en la bañera Dímela conmigo Y para la penutela Es requisito Que otro no ha gozado Y ella solo dice Lo que yo hago Nunca se ha inventado Del cama a su traseo Se lo ha inventado Ella no está enamorada de mí Oh no Pero no le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ay no, no No está enamorada de mí Ay no, no Pero no le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Suepa No, no Por lo mío es lo más Vaquero ¿Qué es lo que? Anthony Santos A pesar de la demo Seguimos matando, matando Ella no está enamorada de mí Oh no Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Yo nunca la dejo a volar Yo nunca la dejo a mediar Tú entiendes el drama Dice que soy su pala Que le gusta la cara Pero ya no está enamorada de mí Dile Caroline No, no Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Desde Santiago, Nayone Dile, dile Yo la pongo a volar Compañero, tranquilo Ella no está enamorada de mí Oh no Serie 5, 6 Super Lomenal Loma Super Lomenal Loma Carlito Reyes Y Delfonso Ureña Gracias mi gente por la oportunidad